El tablero con Fray Nelson ¿Qué cosa es un prejuicio? Es aquello que sucede cuando pretendemos opinar sobre una realidad que de verdad no conocemos. Es como una opinión anticipada que nos blinda, nos cierra al verdadero conocimiento. Lamentablemente se han dado muchos prejuicios en la historia de la humanidad. Por ejemplo, prejuicios en torno a la ciencia o en torno a la fe. A veces se cree que aquella persona que es científica no puede ser creyente. O a veces se cree que el que tiene fe debe ser que está un poco cerrado de cabeza y no entiende las cosas. Esos son prejuicios y hay que vencerlos. ¿Cómo? Eso aprendemos hoy aquí al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, venciendo prejuicios. El hábito de nuestra Orden Dominicana Saluda a este segundo programa de la temporada número 11 al tablero con Fray Nelson. Es el hábito de Santo Domingo de Guzmán, es el hábito de San Martín de Porres, es el hábito de San Alberto Magno, pero también es el hábito de los inquisidores. Es el hábito de aquellos que han perseguido y que han quemado herejes. Cuando nosotros pensamos en lo que significa ver a una persona vestida de este modo, como estoy yo, este es nuestro hábito en la Orden Dominicana. Este hábito con pequeñas variaciones viene desde comienzos del siglo XIII, estamos hablando de 800 años. Cuando una persona ve a otra vestida, por ejemplo, de este modo, de inmediato le surgen ideas. Una vez me pasó que me invitaron unos amigos a un restaurante y en aquella ocasión iba yo con mi hábito dominicano. Y bueno, cuando entré al restaurante, una persona que estaba ahí, como la fiesta era cercana al 31 de octubre, me dijo, ¡Uy, man! Así me dice, ¿no? ¡Uy, man! Ese disfraz está genial, ¿dónde lo consiguió? O sea, para esa persona esto era un disfraz. Para otras personas, el hecho de que uno utilice este hábito está indicando que uno está anclado, irremediable y tristemente anclado en la edad media. Y cuando se dice edad media, ¡guau! Se dispara otra cantidad de recuerdos y de ideas, porque si tú eres medieval, quiere decir que tú eres oscuro en tu mente, oscuro en tus intenciones, opaco en tus razonamientos. Eres un ser peligroso, abusivo, dogmático y muy probablemente sucio de alma y cuerpo. Esto que estoy describiendo es lo que se llaman prejuicios. ¿Ves el hábito del inquisidor y dices, ese tipo tiene que ser? Eso se llaman prejuicios. Y una de las grandes dificultades en el diálogo entre la ciencia y la fe es precisamente el tema de los prejuicios. Si va a hablar un sacerdote, quiere decir que lo que va a decir son tonterías, son historietas. En el panorama político, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, continuamente la gente se está insultando, utilizando elementos de la religión. Entonces hay un funcionario público de bastante peso en nuestro país, un funcionario público que es muy conocido por su convicción religiosa. Este hombre pues no niega que ama a la Virgen y que va a la misa y no niega su manera de orar y no niega su gusto, por ejemplo, por el latín. Pues el hecho de que este personaje haga pública su fe, lo convierte automáticamente en el blanco preferido de todos los que dicen, mire, es que hay que resolver los problemas de Colombia sin un rosario en la mano. Soltemos el rosario y agarremos la constitución. Ese tipo de lenguaje, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tus convicciones religiosas te hacen un incapaz para entrar en un diálogo público. Ese modo de atacar, ese modo de aislar y atacar las creencias religiosas es muy frecuente en muchos sitios, mucho más de lo que nosotros creemos. Este año veía, por ejemplo, una noticia que me deja absolutamente paralizado. El ministro de Educación en Francia... Atención, no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de Francia, comienzos del siglo XXI, Europa, Francia, siglo XXI. El ministro de Educación prohíbe, ojo, prohíbe, cualquier signo o manifestación religiosa en las escuelas públicas de Francia. Eso significa que si un niño de ocho o de nueve años le comparte a otro amiguito del colegio, le cuenta que ha tenido la Semana Santa más hermosa de su vida y que ahora sabe que Jesús es realmente su amigo y su Salvador. Si ese niño hace eso, está rompiendo el reglamento del colegio. O sea, tú piensa en qué mundo estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo donde esa clase de cosas, ese tipo de manifestaciones, no se pueden hacer. Porque hay que sacar los crucifijos de las escuelas, hay que sacar las imágenes religiosas de los lugares públicos. ¿Quiere decir eso que el Estado se manifiesta completamente neutral? No, no se manifiesta neutral. El Estado lo que está diciendo, por lo menos en muchos de estos países, el Estado lo que está diciendo es que el cristianismo tiene que disminuir su influencia. Y la prueba de que se trata de algo típico del cristianismo lo encontramos en el Estado de Oklahoma, en los Estados Unidos de América. Hay un proyecto para hacer una estatua al demonio, una estatua junto al Parlamento o al Senado o lo que sea, es decir, la Casa de Legislación del Estado de Oklahoma. Entonces van a hacer una estatua en homenaje a Satanás. Los satánicos de Estados Unidos han reunido algo más de 28 mil dólares para hacerle un monumento, un monumento a Satanás. Ese monumento sí se puede hacer en público, ese sí, ese sí se puede hacer en público. Para hacer más provocativa, más agresiva la manera de obrar de estos satánicos, resulta que ese monumento al demonio presenta a Satanás compartiendo amorosamente con algunos niños y algunas niñas. Esa es la estatua que se está estudiando para realizar en Oklahoma. Para eso hay permiso, eso se puede hacer. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que en las discusiones entre ciencia y fe no existen únicamente argumentos y razones. También existe una cosa espantosa que se llaman prejuicios. Pero tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer que también hay muchos prejuicios de parte de los creyentes hacia las personas de otra convicción. Eso también tenemos que decirlo. Es decir, si nosotros examinamos nuestro propio comportamiento, con mucha frecuencia se quiere presentar a los adversarios de la peor forma posible. Es muy frecuente, y yo lo he encontrado en amigos míos, es muy frecuente en personas creyentes que se hable de los ateos como personas esencialmente perversas. Es decir, si es ateo, tiene que ser un personaje perverso. Tiene que ser prácticamente un criminal. Por supuesto que este servidor de ustedes, yo que tengo la alegría de la cual doy testimonio, yo que tengo la alegría de creer, no puedo estar de acuerdo con el ateísmo. De hecho, me parece que no puede haber desgracia más terrible que perder la fe viva en Dios. Yo creo que eso es lo peor que le puede suceder a una persona. Peor que cualquier daño físico, emocional y psicológico. Cualquier daño es poco. Desde mi punto de vista, yo podría argumentarlo, pero ese no es el tema de este programa. Cualquier daño es menor que el daño de perder la fe en Dios. Y por supuesto, la ideología atea es una cosa absolutamente perversa. Cuando yo era estudiante en la Universidad Nacional de Colombia, hace ya bastantes años, cuando estudiaba física pura, estos temas de ciencia yo los llevo en la sangre, cuando estudiaba física pura en la Universidad Nacional, allá a comienzos de los años ochentas, había siempre gran oferta de libros, vendían libros cerca de las distintas facultades, incluyendo también el Departamento de Física y Matemáticas, que era mi departamento, mi lugar de estudio. Y se difundía mucho una revista soviética en su edición en español, una revista soviética llamada Sputnik. Movido por la curiosidad, en una época en la que yo ciertamente no estaba al máximo de mi fervor religioso, de hecho estaba supremamente alejado, supremamente frío religiosamente hablando. Y le pido perdón a Dios públicamente por eso, porque Dios no se merece esa frialdad. Pero bueno, esa era mi situación, yo estaba realmente bastante alejado de Dios en ese tiempo. Y miro esta revista, todo lo que decía la religión era basura, todo era basura. La manera como quería presentar a la Iglesia Católica, singularmente a la Iglesia Católica, era como el antro del oscurantismo, y era muy chistoso incluso, porque era tanta la manera, era tanta la fuerza de oposición contra la Iglesia, que para presentar a la Iglesia como el monstruo tan terrible, tenían que decir que la Iglesia se cierra a toda verdad del conocimiento, y que la Iglesia es enemiga de la ciencia. Pero la manera de presentar ellos a la Iglesia no era científica. Es decir, acusaban a la Iglesia de deshonestidad en la presentación del conocimiento, pero su presentación de la historia de la Iglesia, y de las obras de la Iglesia, era deshonesta. Yo tengo que decir que la revista de origen ruso comunista, Sputnik, de aquella época, sin quererlo ayudó a mi conversión, porque insultaban tanto a la Iglesia, hablaban tan mal de los santos, especialmente de los santos de la Edad Media, partiendo de Santo Tomás de Aquino, hablaban tan mal de los santos, hablaban tan mal de la Iglesia, que finalmente yo llegué a la conclusión, oiga, esta gente tiene que estar muy envenenada, la Iglesia no puede ser eso. Además, mi propia experiencia había sido muy distinta, y había cosas muy hermosas que ya habían sucedido en mi vida. Eso es lo que produce el prejuicio. El prejuicio es como un velo que ponemos para no reconocer a la otra persona, sino seguir viendo simplemente lo que nosotros queremos ver. Una vez más repito, eso nos puede pasar a todos, y nos ha pasado seguramente a todos. También a los creyentes nos puede pasar con los ateos, o nos puede pasar con los que tienen otras ideas políticas, o ideas en su antropología, en su psicología. Por eso, todos necesitamos luchar contra los prejuicios. ¿Qué significa esa lucha? Lo veremos en unos minutos. Que Dios nos bendiga y que nos libre de prejuicios, porque como dijo Jesús, solo la verdad nos hará libres. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Al Tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision.org Esta es la dirección. Aquí es donde hay que escribir si quieres enviarnos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios, y también tus voces de ánimo. Esas también las necesitamos. Esta es la dirección. Correo electrónico. Un poquito largo, pero fíjate simplemente el nombre de nuestro programa. Al Tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision.org Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, envíanos un mensaje a esta dirección. Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Esta es la dirección para recibir evangelización todos los días en tu buzón. Y al Tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision.org para tus preguntas, sugerencias, comentarios, y toda clase de inquietudes. Bienvenidos. Apreciado Fray Nelson, por la claridad con que expone su conocimiento teológico y filosófico, no me deja lugar a dudas que es portador de un extraordinario talento, lo cual es un regalo del cielo. Me gustaría pedirle si podría hacer una comparación profunda entre el cristianismo y el judaísmo. Gracias por su colaboración. Jair Quirós Reciba nuestro más cordial saludo. Desearíamos mi esposa y yo recibir evangelización. Tengo una pregunta. ¿Qué nos quiere decir la Biblia cuando nos habla de la edad de los personajes en el Génesis y en el Éxodo? Le quedamos muy agradecidos por esta bendición. Gracias. Luis Alberto Trujillo Franco En el diálogo entre ciencia y fe, una de las mayores dificultades es el prejuicio. Es que los prejuicios destruyen no solamente los diálogos de fe, sino todo tipo de diálogo. ¿Qué es un prejuicio? Como su nombre lo indica, es un juicio anterior al conocimiento. Es decir, es una opinión realmente falsa, pero que se instala en nuestra mente y se convierte como en el lente a través del cual vemos la realidad. Por supuesto, la realidad así deformada ya no nos aporta verdadero conocimiento. Hay muchos, muchos prejuicios en todo tipo de áreas de la vida humana. Por ejemplo, en las regiones. A veces hay la idea de que las personas de tal región son perezosas. En cambio, los de otra región son solapados. Los que son de otra región son muy ventajosos. Los que son de otra región casi siempre son cosas malas. Teóricamente, hay prejuicios positivos. Eso también existe y eso también se ha demostrado. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando una persona está bien vestida y es bella, bella en su rostro, bella en su cuerpo, la belleza tiende a producir una especie de prejuicio positivo. De manera que cuando llegan dos personas a buscar un trabajo, si tienen la misma cualificación en todo sentido, normalmente el trabajo lo logra más fácilmente la persona que es más bella. Esto puede suponer a menudo una injusticia porque las personas que logran sus ascensos simplemente por su aspecto físico o por su capacidad oratoria, quizás no son los mejores ejecutivos, quizás no son los líderes que aquella empresa o aquel cargo público necesitaba. O sea que ese tipo de prejuicios positivos al final pueden resultar también siendo negativos. Hay prejuicios en el ámbito internacional. A veces creemos, por ejemplo, que todos los alemanes son absolutamente estrictos y como decimos cuadriculados en su modo de pensar. O creemos que todos los africanos no hacen otra cosa sino danzar todo el día. O a veces creemos que todos los budistas son gente muy espiritual y de una profunda meditación. Y eso no es cierto. Uno puede encontrarse países donde el budismo hace una gran presencia, por decir algo, Corea del Sur, y sin embargo darse cuenta que para muchas personas en su horario diario, en su quehacer cotidiano, no hay espacio para la meditación. Y en realidad no les interesa eso. Más bien son obsesivos con el trabajo. Pero tenemos todo ese tipo de prejuicios. Tenemos el prejuicio de que si nos vamos a encontrar con una persona de tal país, pues es de tal modo. Entonces, según eso, por ejemplo, todos los franceses serían románticos y todos los italianos serían ruidosos y todos los mexicanos corresponderían a los estereotipos. Los prejuicios están en las relaciones sociales, en las relaciones políticas. No es extraño que haya también prejuicios en lo que tiene que ver con la religión. Entonces, hubo épocas, por ejemplo, en que se amontonaron los prejuicios contra los judíos. Se creía que el judío era un personaje enemigo de la humanidad. Era un ser egoísta, tramposo, que estaba tramando la caída de la civilización europea. Y muchas de las más horrendas persecuciones contra los judíos sucedieron simplemente por prejuicios. Les doy un ejemplo. En el siglo XIV hubo varios brotes de lo que se llamó la peste. Quizás se trataba de distintas enfermedades o quizás eran variedades virales de una misma enfermedad. Lo cierto es que una gran proporción, una escandalosa proporción de la población europea fue barrida por la peste. Bueno, cuando empezaron los brotes de peste y la gente se enfermaba y a los pocos días moría, pues resultó muy fácil para algunos empezar a buscar lo que se llama un chivo expiatorio. ¿A quién le echamos la culpa de esto que está sucediendo y antes no estaba sucediendo? Y con alguna frecuencia se acusó a la población judía, por ejemplo, diciendo que estaban envenenando las fuentes. Recordemos que en aquella época no había lo que nosotros tenemos hoy en términos de acueducto. Entonces, pues, toda una población tenía que recoger agua fresca en unas cuantas fuentes, unos nacimientos de agua. Entonces decían que los judíos echaban sustancias venenosas, pero imperceptibles. Es decir, que no tenían sabor ni olor, pero nos están envenenando. Los judíos nos están envenenando. Y en algunos casos, ese prejuicio antisemita llevó a la locura. Llevó a unas acciones de violencia y de ataques masivos a la población judía. Este es un caso muy triste de un prejuicio religioso. Pero lo peor para los judíos, quizás, en los años de su existencia, vino a suceder a mediados del siglo XX, desde principios, de hecho, del siglo XX, con el ascenso de Adolfo Hitler. O sea que ahí tenemos un caso de prejuicio religioso. Los católicos también hemos tenido nuestros propios prejuicios religiosos. En Francia hay un pésimo recuerdo de aquella época del siglo XVI, siglo XVII. Las luchas entre católicos y protestantes fueron la cosa más escandalosa. Hay una población, un sector de la población eran los llamados hugonotes. Los hugonotes eran los franceses, tan franceses como todos los franceses, pero estos eran franceses protestantes y entonces los católicos franceses sentían que Francia solo podía ser católica. Y por eso, cuando empiezan a aparecer hugonotes, cuando empiezan a aparecer franceses protestantes, entonces viene todo un prejuicio en el sentido de que estos hugonotes van a destruir la nación, van a destruir el futuro de Francia. Y hubo ataques, ataques violentos, de los cuales el más famoso, tristemente famoso, es la llamada Noche de San Bartolomé. Católicos, católicos que a base de engaño y de trampa hicieron barbaridades, hiriendo y asesinando a muchos de los protestantes. Esta es una vergüenza realmente. Otro tipo de hecho vergonzoso que tiene que ver con la religión fue la famosa cacería de brujas. La gente siempre piensa que esto sucedió únicamente en la Inquisición y siempre se piensa en la Inquisición Católica. ¡Falso! ¡Mentira! Mire, ha habido Inquisición comunista, ha habido Inquisición atea, ha habido Inquisición protestante, ha habido Inquisición judía. Sí, como se oye, judíos persiguiendo a otras personas. Eso también ha sucedido. Y por supuesto la Inquisición Católica. Es muy triste darse cuenta que en la historia de la humanidad los prejuicios de orden religioso han producido tantas muertes. Cuando se utiliza el término cacería de brujas, witch hunting, es la expresión en inglés, lo que se quiere denotar es un fenómeno que se dio sobre todo en los países protestantes. Mira, hubo siglos enteros que fueron de absoluta locura, especialmente en Inglaterra. En la Inglaterra protestante, protestante. ¡Ojo! No estoy hablando de la Inquisición Católica. Estoy hablando de Inquisición Protestante. Estos son datos que la gente no conoce. La gente no sabe esto. La gente cree que los únicos que cometen errores son los católicos y los únicos pervertidos son los curas católicos. Los únicos corruptos son los papas. Ese tipo de tonterías se repiten y repiten, pero esos son simples prejuicios. ¿Sabes cómo funcionaba la cacería de brujas en Inglaterra? Es una cosa absolutamente escalofriante. Esto no me estoy inventando yo. Mira, cualquier persona con acceso a internet puede buscar la palabra respectiva. Cacería de brujas. Entonces te repito, Witch Hunting en inglés. Búscalo y encontrarás que sucedían casos como estos. Resulta que había personas que tenían deuda con otra familia y entonces sucede que en esa familia la persona que destacaba era, por ejemplo, una señora que se había quedado viuda o una mujer. El ataque era preferiblemente hacia las mujeres, pero también hubo ataques a brujos. Un ataque hacia la mujer. Entonces resulta que le debo muchísimo dinero a una familia y la cabeza de familia es una mujer. Entonces empezaban a regar murmuración, chisme, sobre que esa mujer tenía pactos con Satanás y realizaba cosas horrorosas y tenía aquelarres, es decir, celebraciones, especies de liturgias falsas, parodias de liturgia en los bosques y hacen sacrificios humanos y esa señora es una bruja. Bastaba muchas veces dos o tres acusaciones para que una persona absolutamente inocente fuera apresada y ya sabes lo que te voy a decir, fuera quemada viva. Sí, hoguera, quemar vivo a un ser humano. Y eso no lo hizo únicamente, algunas veces pasó en la iglesia católica. Es vergonzoso que haya sucedido. Un solo caso es demasiado. Sucedió en la iglesia católica. Pero sucedió, y si me permites, muchísimo más en muchos otros ámbitos, incluyendo los países protestantes. Pero claro, los países protestantes, para presentarse a sí mismos como limpios éticamente y para quitar la influencia del imperio español, porque el imperio español era un imperio sumamente poderoso por la conquista de América, entonces surgió una cosa que se llama la leyenda negra, para desacreditar al gobierno español y para desacreditar a la corona española, que era una corona específicamente católica, la Casa Real Española, era una casa real católica. Para desacreditar a España como imperio y para desacreditar a la iglesia católica, entonces se formó una muralla de prejuicio, una espantosa muralla, que todavía pervive hasta hoy y que quiere presentar todos los casos, todos los horrores y perversiones de la religión únicamente del lado católico. ¿Sí hubo casos? ¡Sí los hubo! ¡Sí! ¡Sí los hubo! Numéricamente, menores que en muchos otros sitios, pero sí los hubo. Lo que mucha gente no sabe es todo lo que sucedió en los lugares protestantes donde prevalecía precisamente esto que hemos llamado la Casa de Brujas y en esta cacería de brujas lo de quemar a la persona era lo último. Muchas veces detrás de eso están todas las escenas de sadismo que te puedas imaginar. Eso es una vergüenza de la humanidad. Pero únicamente se habla de las faltas de la iglesia católica. ¿Qué estoy queriendo yo con esta intervención sobre los prejuicios? ¿Estoy queriendo borrar el pasado? No. Repito, la iglesia se avergüenza y especialmente por boca de San Juan Pablo II pidió perdón por tantos excesos a nombre de la religión. Sí, la iglesia se avergüenza de eso que sucedió, pero es necesario que otras entidades, es necesario que otros credos, es necesario que otras instituciones reconozcan sus propios fallos y es necesario que no dejemos que simplemente el prejuicio gobierne nuestro pensamiento. Una visión mucho más equilibrada de las cosas nos conduce más prestamente a la verdad y como dijo nuestro Señor Jesucristo, solo la verdad nos hace libres. Al tablero con Fray Nelson ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!